Cada letra es una foto y en la oscuridad un foco Me enfoco en calcular mis pasos, no acortarlos con un toco Y loco me hago loco, nunca me se falla el coco No me jacto de mis actos si equivoco Me agoto de a poco, lo noto y es normal La fatiga en el deporte y en el rap es lo mental Mi rap como deporte, entreno cada instrumental Para el crítico es lo mío, sea bien o sea mal Esto es rap, competencia de la falla antipayaso Orgulloso y la tiro como un chileno guaso Me pongo en todo caso, en el triunfo o en el fracaso Hago esto porque tira y no para salir del paso Habrán paso, con permiso, al repudio caso omiso Escribo otro episodio porque Dios así lo quiso Aquí desde el taller con los crocados y aviso Somos los mismos de ayer que sonamos bajo el piso Importante motivación, te preguntaste tantas veces ¿Por qué la gente no te daba satisfacción? Podías caminar tan solo entre codazos Buscando respuestas en cada meditación Pero sabes más la fuerza y solo unión Como una espada dando cortes a este Babilón Así la paz la levantamos, no les compramos Nunca daremos tregua, es colaboración En la calle, en el taller es importante juntarse y aprender Y compartir más que una chela en el atardecer Es compartir hip hop y su saber Ver por qué formar parte de esto es un placer MC productores de la flora y otras partes Representan y te regalan así su arte Las promesas que se mezclan con los de antes Pulen sus diamantes y suena impresionante Las de que fuiste a esos musas que me inspiran Han sido más fiel que cualquiera de tus minas Siempre estuvieron esperando en la esquina Sin cartera ni cagones a mí se me inclinan Su mirada se clavó Había un objetivo, una señal, un camino, una oportunidad El destino le llamó Había que enseñar al resto lo que tanto le costó dominar De eso se trató el juego, fue su secreto Que plasmó el entusiasmo en el alma de ellos Diecinueve confres, los niños que crecieron en el valle Los subieron, cada beat es un proyecto Nuevas ideas nacen con el paso del tiempo En el bosque se mantienen siempre como el boss Mientras el abrazo de la madre intenta Calmar a la bestia que no muere en la flecha Llega la fuerza de esta propuesta La decisión siempre fue nuestra Una pequeña muestra de nuestra esencia De esta férrea convicción Haciendo frente al hoy con una sola palabra Unión A pedido del destino persiguiendo el objetivo Más las piedras del camino Combinando ya el estilo con el elemento vivo Amigos de lo dicho Descubriendo nuevos nidos Poniendo mano en lo que por derecho es mío Del mismo modo tuyo Autogestión igual futuro Aprendiendo sin apuro alguno Puedes ver frente a ti el gran muro Más bien es claro que del otro lado hay luz Abriendo espacios con esa actitud Como los panas de la Black in Power La diferencia la hacen los detalles Con pasos constructivos Veremos que se puede Fortalecer los cimientos Que es lo que se tiene Pues hay que organizarse Hacer cosas más macro Salir de tu lugar Ocupar todos los espacios Con pasos constructivos Veremos que se puede Fortalecer los cimientos Que es lo que se tiene Pues hay que organizarse Hacer cosas más macro Salir de tu lugar Ocupar todos los espacios Eso se expande mueve masa Mejor que estar en la casa Contribuyendo a que el movimiento No ande a patra descalza No está improvisado Toma tiempo y no descansas Antes de cualquier cosa Poner esto en la balanza Críticas no constructivas Pues ya me bastan Acaso hace algo es un hecho Tú me captas Tecnologías, métodos, formas y maneras Una gota más que aporta En este grupo de goteras Con mucha oreja Y aprovecha de lo que se da Tira para arriba Todos podemos hacer siempre más No importa de donde sea La idea es crear Rompiendo principalmente La barrera mental Muchos lo tenemos Otros lo ocupamos Lo comemos, lo bebemos De estos nos alimentamos Busco en sus inicios Pa' saber dónde llegar Desde África hasta USA Es la expresión verbal Es normal En estos tiempos Conexiones bajo tierra Bien atentos Cuatro ramas Cusas ganas Cada soldado en su puesto No existe manual Para este vendaval Si no vaya Busque en la biblioteca nacional Esto no es casual Cada uno lo ha buscado Y con el tiempo Se ha situado Donde se quiere estar Como Calle Ores Uno Yo voy por respeto A cada uno Que construye Que no destruye Y que respete la cultura Es lo que vivimos Es donde estamos Yo quiero que su hack Que gastee Muchos calendarios Acción Esa es la misión Mi motivación Trabajo en equipo Concepto, organización Mira que buena iniciativa No se da todos los días Se incentiva a quienes vienen Retomando una cultura vía Comprar aquí Pago en producciones Ya está lista la movida Una agradable compañía Rompiendo esquemas Y la monotonía El 9-7.1 Ya está en sintonía Escucha a los rap Chilenos por la chena Y por el día De tardecita O en la mañana fría Siempre será un buen momento Y es que la hijoppa Me libra de todo mi tormento Somos la voce anónima Haciendo surgir al movimiento Yo Check mi nivel En el mic Y pon regal canal Que sobre el tru mental Voy a dar Al saber el nivel Al que está el taller De producción musical Yeah Pásima calidad A temprana edad En una sociedad Que no da casi nada De oportunidades Nosotros tenemos Las habilidades Y la virtud De seguir abriendo espacios Con actitud Somos la juventud Que cambia El mundo El rap Es el rumbo Black Y el power Es el fruto El asunto Unificarnos Y punto Con pasos constructivos Veremos que se puede Fortalecer los cimientos Que es lo que se tiene Pues hay que organizarse Hacer cosas más macro Salir de tu lugar Ocupar todos los espacios Con pasos constructivos Veremos que se puede Fortalecer los cimientos Que es lo que se tiene Pues hay que organizarse Hacer cosas más macro Salir de tu lugar Ocupar todos los espacios